¿Qué es el fiscal Marijuán? Uno de los que forma parte del plantel profesional es el fiscal Marijuán. Bueno, Marijuán es uno de los fiscales que agitó a comienzos del año pasado lo que fue el inicio de la campaña sucia por parte del poder, del poder político real, de la Argentina, que terminó consagrando a Mauricio Macri presidente. ¿Cuál fue el inicio de esa campaña? El caso Nisman. La muerte del fiscal Nisman fue utilizada políticamente por los grupos concentrados del poder, de la economía, por el grupo Clarín, por parte del partido judicial, para comenzar una campaña feroz de hostigamiento hacia el kirchnerismo, hacia Cristina en aquel momento, que sumada a otras operaciones terminó aportando, haciendo su aporte al resultado electoral. El fiscal Marijuán fue uno de los organizadores de aquella recordada marcha contra el gobierno nacional, la marcha de los paraguas, inventando una causa por la muerte de Nisman como si hubiese sido un homicidio mandado e indicado por la expresidenta Cristina Fernández. Nada de eso se demostró. Al contrario, todas las pruebas indicaron que fue un suicidio. Bueno, todo lo que ya sabemos, a pesar del circo que montaron. Bueno, el fiscal Marijuán, que es un hombre que trabaja, está al servicio de los intereses del grupo Clarín y de sectores políticos de la oposición, al menos eso se deja ver de lo que es su accionar público. Bueno, antes de ayer accionó una vez más contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir de lo que fue la puesta en escena del día domingo en el programa televisivo de Jorge Lanata, en el cual armaron todo un circo con los llamados Cristin Lix. Montaron un show según el cual tenían información ultra secreta que había sido proporcionada por los llamados fondos buitres meses atrás y ocultada por el gobierno de Cristina, según la cual había 500 millones de dólares en el exterior que eran de Cristina, de Néstor y de los amigos del kirchnerismo. Cristina salió a desmentir eso, dijo que nada de eso existía, cuando se conocieron los papeles, en ningún lado, hasta el diario La Nación, hasta el diario La Nación, en el día de ayer tuvo que salir a decir que en realidad esa denuncia, bueno, había que relativizarla porque en ningún lado aparecía el nombre de Cristina, ni el de Néstor, ni siquiera el de Lázaro Báez. Ni siquiera el de Lázaro Báez. Sí aparecen, por ejemplo, en esas denuncias, aparece Garbarino, aparece Calcaterra, el primo del presidente, pero bueno, cuando empiezan a hacer ruido y empiezan a aparecer los nombres de verdad vinculados al macrismo, se desmorona la operación. ¿Qué hizo el fiscal Marijuán? Presentó un pedido de llamado indagatoria ante el juez, para, bueno, un pedido de indagatoria a la expresidenta Cristina. Montaron toda una operación, el día de ayer todos los medios hablando de esto, que Cristina, que no iba a poder salir del país, que tiene que ir a este presa, que le... bueno, todo un circo tremendo. ¿Saben qué se conoció ayer también? Claro, con menos potencia. Hoy, por ejemplo, no está en Clarín, ni está en el diario La Nación, ni en TN, ni en Canal 13, ni en Telefe. Esto es lo que vamos a escuchar nosotros ahora. Un audio de un mensaje, de un WhatsApp, que envió el fiscal Marijuán a una persona que en las últimas horas se habría conocido, se trata de Luis Majul. Pero vamos a escuchar lo que le decía el fiscal Marijuán en ese mensaje a su interlocutor. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. ¿Lo puede poner de nuevo, Javi? O Darwin, no sé quién está apretando la botonera. Póngalo de nuevo, vamos a escucharlo. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. El fiscal Marijuán, ¿con quién hablaba? ¿A quién le pasaba semejante información? ¿A quién le decía? Lo más importante es que la dejo al borde de la detención. Estaba feliz, estaba festejando mientras decía eso. Este es el fiscal que dice el poder económico, el poder político, los grandes medios de comunicación, este es el fiscal estrella, el fiscal ejemplar. Son unas chantas, son unas chantas. ¿Se dan cuenta que todo el tiempo son operaciones políticas? Todo el tiempo. Después se pisan, ¿no? Porque cada tanto aparece una de estas. Claro, ahora, ¿cuánta gente? Los lectores del diario Clarín, que son muchos, los que ven Canal 13, que son muchos, se enteran. Decirle que lo más importante... No se enteran, porque no lo dan a... a conocimiento. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Hacen trampa todo el tiempo. Permanentemente están haciendo trampa. Vamos a ver qué hace la justicia ahora con este audio del fiscal del Marijuán. ¿Qué hace Marijuán? Que tendría que correrse de la causa. Por lo menos un poquito, un poquito así, mire, chiquitito, de vergüenza, de decoro. Poquito, así, chiquitito. Decirle, bueno, me excuso. Me dieron piedra libre, me voy. Por lo menos.